Hola amigos, soy ShinMasterCubeNui y si no es nuevo en mi canal, bienvenido y si no también Este es un juego que seguro que muchos conocéis, el Seven Dives to Die Bueno, puede que no muchos, tengo 54, bueno, vamos a coger los nuevos ya Veréis, si, estoy con el creativo, diréis, eso es trampa, no, no es trampa porque no estoy haciendo una partida de survival No sé, estoy haciendo construcciones, como podéis comprobar He dicho, ¿qué pasaría si pudiera construir sin límite alguno? Y esto es lo que ha ocurrido, os lo voy a demostrar Han sido varias horas de trabajo y es el resultado, es una entrada casi inexpugnable Luego le pondré doble capa de evento armado Y aquí tenemos otra salida, como veis que hay muchas puertas por si los zombies logran salir Esas minas las puso un amigo mío y parece que se han cargado mucho Y veis el agua, ¿por qué el agua? Diréis, muy fácil, los zombies no cruzan el agua Por lo tanto es una buena medida que previene que ataquen siquiera las puertas Por aquí que hay, diréis, mmm, interesante, vamos a comprobarlo ¿Qué hay? Ojo, es una mina Literalmente Aquí está el amigo ese que os dije, tiene las mochillas suyas Bueno, más o menos colocadas y yo mirad lo que tengo aquí Bombas, arcos, escopetas, hunting, rifle, las ballestas, tengo de todo, ¿veis? Tengo comida, munición, lingotes, este no tengo nada, pero lo habéis visto, ¿veis, veis, veis? Hay todo colocado, es el almacén por así decirlo Y decís, y seguramente alguno dirá, ¿y por qué no haces esto en survival? Mmm, porque me llevaría a lo mejor siete veces más Se vendáis toda y pues siete veces más Seguramente me llevaría muchísimo más, pero, como se vendáis toda y pues siete veces más Como veis está todo absolutamente iluminado He desactivado el spawneo de zombies, os digo eso porque dentro Aparecen, o sea, dentro del recinto que os voy a enseñar aparecen, ¿veis? Está todo rodeado, todo el recinto de agua Hay pinchos porque eso era antes de poner el agua, de descubrirse de que no cruzaban el agua Y hay un amigo mío al que le gusta ir de franco Y por lo tanto le he hecho esta ataraya tan bonita que tenemos aquí Porque vuelvo a jugar con mucha, con más gente, suscriptores o amigos Y es, ¡Viene un zombi! ¡Mátalo! ¡Pum! Pues veis, y aquí está el recinto, que sería el recinto, ¿veis? He unido los edificios Arriba están taponados, estos dos no, tengo que hacerlo también Pero veis, ahí están las entradas, vamos a entrar a los edificios que tengo completos Para que os veáis un poco Aquí tengo otro ataraya que le voy a quitar los pinchos para entrar más fácilmente Estos pinchos son también de cuando Lo que se dice, no... Los zombies entraban igualmente como querían Es un cerdo, imaginemos que el cerdo es un zombi, ¿no? Pues... Desde la ataraya, eliminado Eso es un zombi, no, eso por ser basura Entendéis lo que es esto, ¿no? Otro zombi Bueno, amigos, ya estamos de vuelta Veis que en mi tracción ahora siento mucho que el culo mal el tiempo ¿Estos serán los buenos? Sí Esto es lo que hago, porque cuando hay zombi rompo, debajo está lleno de pinchos De esta manera, fácilmente, pues coloco madera y como es un machazo se rompe Pues... Sí, son muchas puertas, lo sé Y si tenemos primero este de aquí ¿Habéis visto qué bonito todo, verdad? Voy con la metalladora, me siento más seguro, la verdad Con una pistolita de nada Pero con la pistola me siento ahora policiaco Como veis aquí tengo la cama un segundo y ponerme aquí el respawn No, mi pistolita Bueno, pues... Como podéis ver, está todo igual Ya subo aquí y os enseño lo que os digo de que lo he tapeado todo ¿Por qué está derrota? Porque a una vez me exponeó aquí un zombi por un bug Realmente no deberían exponear, pero... Y he buscado lo que hay por aquí Porque realmente lo único que fui a llegar y ponerme a hacer esa idea Veis ahí una pipa gastada... Bueno... Cosas varias Vale, me he quedado pillado ahí ¿Qué más? Los otros edificios... A ver... Qué interesantes son Lo siento chicos, pero estoy grabando las... Casi son las 10 de los 7 minutos Estoy un poquito cansado Un segundo... No me da igual, lo dejo así Mira la barra de videra de agua Y fuma... Se la llena de enteras Ese no sé si es el especial... Sí, aquí tengo el huerto Tengo maíz Tengo... Tengo... Blueberries... Blueberries... Esto... Las moras... Las moras... Las patatas... Tengo de todo... Tengo de todo señora... Tengo de todo... Tengo la fruta bajo coste... El frutero... El frutero... Patatas... Maíz... Y moras... Ah chicos... Este es el Alpha 2... Os digo eso... Y he estado jugando al Alpha 3... Lo tengo... Al Alpha 3... No han añadido casi nada nuevo... Sí... Han añadido... Sonidos nuevos... Y un nuevo arma... Que está... Aquí... Aquí son dos... Un hueso... Fémur y... Un hueso afilado... No sé cómo se grafitea... No lo he llegado a mirar... No he tenido ganas... Ay... Tengo maíz apurado siendo chicos... Estoy algo... Congestionado últimamente... Voy a hacer que el invierno ya... Y gano... Veis esto simplemente por tenerlo aquí... Todo esto... Y esto chicos es... Pues esta es mi fortaleza... Ya sabéis si os ha gustado... Dadle a like... Para que enseñe alguna otra construcción que haga... Cuando termine esto por ejemplo... Pues os lo enseñaré... Porque... A ver que salga de mi... Fortaleza... Semi... Inexpugnable... Porque inexpugnable no hay nada... Pues ahora... Si miráis el mapa... Veis lo que voy a hacer es... Por aquí... Voy a subir... Lo que sería... Todo esto... Voy a venir hasta estos edificios... Voy a venir hasta aquí... Voy a venir hasta aquí... Iré hasta aquí seguramente... Voy a también hacer una bajada... Para ir al... Grafton... Grafton... Eso... Como sea... Que bastante mierda... Tendría que hacer una muralla así... Hay todo... Hay todo el mapa... Hay todo alrededor del Grafton... No sé si estáis viendo el ratón... No sé si se ve el ratón bien... Ahí tengo dos casas... Porque también he estado ahí... Yo no... Ahí ya sabes... Ahí veis... Hay varias cosas... Bueno amigos... Pues esto ha sido todo por hoy... Ya sabéis... Si queréis más vídeos... Dadle a like... Suscribíos... Y... Comentad... Para... Ahora un segundito... Agüita... Tengo la garganta seca... Y ya sabéis... Para más vídeos... Dadle a like... Suscribíos... Y si véis que hago algo mal... Pues por favor... Comentad... Para que pueda mejorarlo... Y así... No os aburráis mucho... Con el vídeo... Os dejo ahí... Con una parográmica... Por la noche... Bueno... Desde el... Punto de mi amigo... Mario Lusa... Que es el que le gusta tanto el franco... Con una... Con un franco en la mano... En su honor... Ahí te lo recargo... Ahora creo que os voy a hacer... Un momento si me permitís... Y voy a hacer una cosilla... Chicos... Para que veáis... Esto es así... Es así... Todo el rato... Ahora... Hago así... 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 All... jajaja y cansadillo bueno y de esta manera nos volvemos a colocar todo tal como estaba va a tenerlo bien ordenado que me gusta a mí tener todo bien ordenado bueno voy a terminar el video lanzando misiles en vuestro no claramente contra mi construcción ya no tengo el 6 guardado por ahí lo tengo que guardar por si acaso para fallar algo pero si en la noche yo que sé por ahí en vuestro honor chicos en vuestro honor fuego artificiales bueno chicos esto ha sido todo por hoy venga hasta otra adiós amigos no 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 Gracias por ver el video